Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas Pulsión. En este caso, nos queríamos meter en un deporte que ya hace tiempo queríamos tener a alguien que nos venga a hablar de eso y que nos enseñe también y que sea parte de una linda charla. Y hoy estamos con Juan para hablar de calistenia. Nuevo deporte, ¿cómo lo podemos llegar a describir? Porque últimamente se está hablando mucho en las redes de esto. Y últimamente viene ya siendo furor, aunque en realidad la calistenia ya viene de años, de siglos. La calistenia en realidad refiere desde lo más básico al entrenamiento con el propio peso corporal. Nosotros para poder progresar en un entrenamiento necesitamos una resistencia. Generalmente esa resistencia viene dada por algún elemento o algún objeto que en esta disciplina es nuestro cuerpo. Sin nada. Sin nada. Digamos, ahora con estas versiones nuevas de la disciplina hay la utilización de distintos elementos para distintos movimientos de la calistenia, pero en realidad vos la podés entrenar sin ningún elemento. Y en un espacio chico. En un espacio chico. Me imagino que esto, perdón. Puede haber sido que en la pandemia por ahí explotó porque no podíamos salir. Había mucha gente en departamento, no había lugar para hacer ejercicio. Sí, en la pandemia fue cuando más explotó. Fue donde la gente se dio cuenta que ya... Y no podés quizás asistir a algún gimnasio, no podés tener ese recurso y cuando uno quiere entrenar te la tenés que rebuscar. Y ahí sí fue la verdad un boom bastante grande de la calistenia en la pandemia. En las redes vos habitualmente explicás un montón de tips. La verdad que está muy bueno seguirte. Ahí lo vamos a estar viendo seguramente en pantalla. Habitualmente desde Pulsión también subimos mucho en las redes. Pero ¿cuáles son? ¿Con qué se puede arrancar? Alguien que dice, bueno, me quiero meter en calistenia. ¿Con qué práctica puedo comenzar? Lo que yo siempre recomiendo cuando uno se empieza a meter en un deporte o en una disciplina nueva es que busquen la instrucción de alguien que ya esté, como es, profesionalizado en la práctica. Porque es muy fácil quizás comenzar y desmotivarse, no ver mejoras, lesionarse. Entonces, más allá de la disciplina, lo mejor es buscar algún profesional. Si no tenés el recurso también hay material en YouTube, en Instagram, en Instagram, sobre cómo arrancar. Pero lo más básico son cuatro ejercicios que corresponden a los patrones de movimiento naturales de todo el cuerpo. Generalmente esos patrones refieren a si estamos empujando o alejando algo desde nosotros o si estamos traccionando o acercando algo hacia nosotros. Ya de por sí, esos dos patrones de movimiento van a remunerar la mayoría de la musculatura de nuestro tren superior. Y hablando del tren inferior, o nos vamos a mover desde nuestra cadera, los famosos ejercicios de cadera dominante, o nos vamos a mover desde nuestras rodillas, rodilla dominante. Ya con esos cuatro patrones estamos entrenando todo el cuerpo y bueno, después cada uno cuando vaya queriendo algún objetivo más específico y demás, o trabajar más una musculatura en específico que otra, el ejercicio tiene una distinta variante o evolución. ¿Qué más se puede saber de la calistenia cuando querés pasar a ese segundo nivel? Imagino que por ahí agarrás ritmo y ¿qué varía? ¿Los ejercicios, el tiempo, la frecuencia? En realidad varía todo. Uno puede empezar entrenando dos veces por semana, que va a llegar a un punto en el que el cuerpo se adapta. O sea, hay que pensar que la calistenia, si bien tiene los ejercicios específicos, no deja de ser un entrenamiento y los entrenamientos responden a pilares fundamentales, a las bases de todo entrenamiento. Como es esto que me decías, de la frecuencia, del descanso, de la cantidad de volumen que uno puede acumular, o sea, de repeticiones y de ejercicios y de días que uno pueda acumular, dependiendo del nivel en el que esté. No es bueno quizás una persona que recién empieza, que arranque entrenando cinco días a la semana, durante dos horas. He escuchado de casos de gente que quizás le agarra el chispazo de la motivación y arranca muy rápido, muy poco tiempo y terminan dejando y por alguna lesión sobrecarga. Pero sí, la calistenia, vos no dejas de ser un entrenamiento. Ya con conocer los pilares del entrenamiento y más disciplinas, como la biomecánica, o sea, es un trabajo interdisciplinario que nos va a ayudar a desarrollar nuestros objetivos. Cuando uno es principiante, la mejora se ve rápida porque las primeras adaptaciones son nerviosas. Empezamos a entender cómo se mueve nuestro cuerpo, hacia dónde hay que empujar, cómo está interiorizada esa fuerza dentro nuestro. Entonces, la mejora se ve rápido. Cuando pasa el tiempo y uno se da cuenta que el cuerpo necesita alguna estrategia para empezar y seguir mejorando, ahí es donde empieza a entrar esa planificación muy detallada para ver mejoras. Se ve mucho en calistenia el tema de usar barras, como para que con tu cuerpo también hacer la fuerza. Y hasta en algún momento es bastante distinto a hacer dominadas como se hace habitualmente. Tienen otro estilo, ¿no? Tienen otro estilo, sí. Digamos, la dominada en realidad es el patrón fundamental de la calistenia cuando hablamos de traccionar. Así que es como un ejercicio que nos tenemos que amigar, nos tenemos que amigar. Claro, no se lo puede evitar. No lo podemos evitar. Y de ahí sí, hay muchísimas variantes para el objetivo que cada uno tenga. Yo generalmente en todo mi entrenamiento ya llevo cinco años entrenando. No he cambiado las variantes de las dominadas. Yo siempre elegí hacer la misma dominada por el hecho de que tengo otros objetivos, otras técnicas que desarrollar dentro de la calistenia. pero sí, la dominada puede ser prona, puede ser supina, puede ser con las manos mirándose entre sí, neutra, abierta, cerrada, diamante, progresiones más complejas como el muscle up, ese ejercicio donde colocás el cuerpo por debajo de la barra y terminás subiendo por encima de la barra, dominada una mano. Hay infinidad de progresiones para poder aumentar tu fuerza o tu masa muscular. Calistenia viene de un nombre que significa que ya se ha escuchado hablar muchas veces, el tema de calos y estenos, que significa belleza y movimiento, digamos, refiere a este movimiento fluido con el cuerpo y el dominio que representamos en cada movimiento de nuestro cuerpo, digamos. En la Argentina, ¿cómo está subiendo esta actividad? Y en la Argentina, la verdad que más específicamente en Buenos Aires y alrededores, en la capital hay muchísimo nivel, hay mucha gente que quizás ante la calistenia no había furor y la gente había pilares, digamos, que yo les llamo, que son los que a mí me motivaron para arrancar, que ya venían con esta disciplina hace como 10 años y la verdad que ellos para mí son la base de la calistenia en Argentina. Se están haciendo muchas, se está armando la federación internacional de calistenia para poder llevarla más al mundo para poder hacer competencia, para que los atletas tengan respaldo, armar, digamos, todos esos cimientos para que sea instaurado como un nuevo deporte, una nueva disciplina. ¿Y hay competencias ya aunque sea de manera semiprofesional y eso? Sí, la verdad que hay muchísimas competencias acá en Buenos Aires más del aspecto intermedio, amateur, también hay avanzados, de categoría avanzada, pero quizás las organizaciones de competencia en cuanto a otros países todavía no son tan grandes, aunque estamos demostrando que hay muchísimo nivel en Argentina y que hay un verdadero entrenamiento y un verdadero proceso detrás de cada atleta que hay. ¿En Mar del Plata cómo se viene trabajando esto? En Mar del Plata la verdad que en mi tiempo que ya empecé a dar clase no he visto mucho espacio de calistenia, quizás dos o tres conozco y he hablado con la gente de ahí, hemos compartido conocimientos, pero no hay, digamos, como le digo yo, está muy verde, digamos, Mar del Plata y creo que es una disciplina que es muy bella y que la podemos explotar al máximo. Continuamos y especificando un poquito más en lo tuyo, ¿cómo arrancás con esto? Porque obviamente por ahí venís de otra rama y te desembocó en esto que ahora es tu pasión. ¿En mi experiencia? Sí. Yo, digamos, arranqué, yo venía haciendo gimnasio, venía haciendo crofit, jiu-jitsu, bastantes disciplinas y llegó un momento como nos pasa a todos a veces que es una etapa que ya tenemos que cerrar o que ya nos empieza, empezamos a generar desinterés por alguna práctica y está perfecto, el tema es seguir moviéndose y en esa búsqueda repentina de querer empezar algo lo primero que encontré era la gimnasia deportiva. La gimnasia deportiva busqué lugares pero la mayoría de los lugares que busqué que estaban cerca de casa y me podían llevar ya estaban trabajando con una elite, digamos, ya con gente que estaba preparada para competir y demás y yo estaba empezando de cero. El primer ejercicio que yo quería sacar era la vertical, la parada de manos. Ahí fue donde de alguna forma muy loca el algoritmo de Instagram empezaba a mostrar gente alternativa a la gimnasia deportiva que hacía verticales, de Buenos Aires, estos pilares de Buenos Aires que yo te digo que entrenan hace muchos años y ahí dije, bueno, está bien, no es tan imposible quizás llegar sin tener un entrenamiento de gimnasia deportiva y ahí fue donde me agarró la chispa. Empecé a probar, a hacer ejercicios que veía en Instagram y a poquito me saltó un curso. ese curso ya dije esto es para mí y me saltó y justo estábamos en pandemia y me dije lo tengo que hacer y el curso fue donde me empezó a estallar la cabeza de distintas posibilidades y formas de entrenamiento y progreso que se puede hacer ya con el propio cuerpo. tomé el curso de Guillermo Panac, un instructor de La Plata que ya lleva muchísimo recorrido en este campo y la verdad que me formó mucho desde el ámbito, yo también estoy estudiando Educación Física y ya con esa carrera más el curso me dieron una mentalidad para poder abordar este entrenamiento sabiendo que es un proceso y que no vas a llegar hasta acá y ahí ya está, tengo lo que quise, al contrario, tengo lo que quiero y sé que voy por más, entonces uno está conforme sabiendo que está inconforme, es lo que conlleva el deseo, poquito de insatisfacción y querer llegar hacia donde uno desea y bueno, y ahí empecé a formarme, terminé el curso, me quedé con ganas de hacer más, encontré seminarios muy específicos de elementos de calistenia que yo practico en la plancha, el front lever, empecé a entender sobre su planificación, sobre el acoplamiento del cuerpo para hacer esos ejercicios, la preparación que hay que tener que es lo más importante, cómo la gente habla mucho sobre este tema de los básicos en la calistenia, los ejercicios más básicos que forman la base de toda la fuerza que vas a construir en un futuro y de ahí fue tiempo, constancia y disciplina, la motivación te puede dar, la puedes tener el primer o segundo mes, al tercer mes te das cuenta que la motivación no te va a llevar a ningún lado porque no todos los días estás con ese chispazo de querer dar un poquito más y ahí es donde entra la disciplina y una buena planificación. ¿Y qué te está dando hoy por la calistenia? ¿Dónde lo podés expresar más? Si es en las redes, si es en el gimnasio, compartir tus experiencias, enseñar, ¿hoy qué es lo que más te llena? Y a mí la verdad lo que más me llena y siempre me llenó es de la pedagogía, el ser el profesor, el tener algo para aportar, el poder aportarte conocimiento que vos aprendas, siempre me llamó mucho la atención esta tríada didáctica donde tenés un triángulo digamos y en un punto está el docente y en el otro está el alumno y en el medio está el conocimiento, eso que es el conocimiento donde se tiene que apropiar el alumno y yo tengo que poder facilitar esa apropiación pero bueno me gustaba mucho ese tema me gustaba mucho transmitir también siempre me encanta aprender de los demás y creo que es como mi misión digamos por lo menos en este mundo de poder mostrarle a la gente de lo que su cuerpo es capaz y no solo su cuerpo sino también su mente. ¿a qué por él cuál es tu objetivo? ¿es competir? ¿es enseñar? ¿es que Mar del Plata crezca desde la calistenia? ¿es ser precursor? ¿por dónde viene tu objetivo? Y mi objetivo la verdad dentro de lo que es mi objetivo personal por ahora no tengo ganas no estoy con ganas de competir pero sí estoy con ganas de seguir creciendo mi nivel de hacer crecer mi nivel y ganar muchísima más fuerza tengo objetivos muy específicos de elementos que ya vengo practicando hace años y dentro de lo que es el ámbito y el campo profesional me gustaría expandir y hacer conocer la disciplina en Mar del Plata hemos tratado de hacer proyectos para poder fomentar la creación de los parques de calistenia en Mar del Plata en Buenos Aires sabemos que hay muchísimos parques que se están haciendo ya este verano ya si habrán hecho como 8 o 10 parques y la verdad que quisiera traer de eso para Mar del Plata que la gente conozca un poquito lo que es la disciplina que le guste que se pueda practicar al aire libre la verdad que es un golazo y obviamente también hacer crecer a lo que es mi empresa mi negocio me gustaría ya mudar un espacio más grande hacer un trabajo interdisciplinario no solo de calistenia sino que yo lo veo más como un entrenamiento como una preparación dentro de todos los campos no solo físicos sino mental porque el entrenamiento quizás vos vas y entrenás pero quizás la cabeza no está comprometida estás en otra estás desmotivado algún día las cosas no salen y no entendés por qué no salen y ahí es donde empieza a ganar la frustración esto justo que te hablaba de poder impartir el conocimiento y poder ayudar a que la gente conozca por qué le pasa lo que le pasa y obviamente a interiorizar esto de disfrutar el proceso me gusta el tema del entrenamiento pero también un poco el tema de coaching que se relaciona muchísimo con el entrenamiento y bueno sería eso expandir al máximo Mar del Plata Calisteña que se dé a conocer poder expandirme yo también y poder crecer como en mi carrera de atleta están todos invitados entonces a poder conectarte vamos a estar poniendo en las redes tu contacto muchas gracias y arrancar porque para probar hay tiempo para probar hay tiempo y siempre va a ser un entrenamiento personalizado así que no se necesita nivel previo no se necesita saber de nada más que tener las ganas o por lo menos la disciplina de decir no tengo ganas pero voy a ir igual gracias Juan hoy nos has enseñado sobre calisteña en otro de los protagonistas que tenemos desde Pulsión para Pulsión TV en este ciclo de entrevistas en este ciclo de los protagonistas